Cuando el sol se esconde Estoy a punto de estallar Con las ganas de reventar Hay un diablo en mí Que quiere salir Que me explota en la cabeza y que me hace sudar Que me pone como loca y no me deja parar Es que no puede resistir El diablo en mí Aunque intenté ser buena Ya no puedo cambiar He nacido una sirena Que no se deja pescar Es que no aguanto la presión De resistir la tentación Hay un diablo en mí Que quiere salir Que me explota en la cabeza y que me hace sudar Que me pone como loca y no me deja parar Es que no puede resistir Es que no puede resistir El diablo en mí Sé que me quiere hechizar Y que no puede resistir Hay un diablo en mí que quiere salir Que me explote la cabeza y que me hace sudar Que me pone como loca y no me deja parar Hay un diablo en mí que quiere salir Que me explote la cabeza y que me hace sudar Que me pone como loca y no me deja parar Es que no puedes resistir El diablo en mí 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 El diablo en mí